Una vez más la historia se repite para decenas de familias que viven en los alrededores de Río Sama, en la parte norte, y es que el temor cada vez crece ante la posible entrada de río a sus hogares. De anoche estamos dormidos esperando el río porque está lloviendo mucho y entonces la brisa. Las horas se hacen más largas para estas familias y es que no han logrado dormir esperando que el poderoso río Sama se apodere de sus diminutos espacios y se lleve todo a su paso. Esta mañana aquí bajo el agua, se me daña la cama, el comedor, el mueble, toda la vaina se me daña ahí. Para ellos lo peor comienza ahora, que es cuando empieza a mermar las aguas y es ahí cuando el río ataca de manera silenciosa. Cuando baje, deja de llover, ahí es que el río ataca y sube, ahí es que uno tiene miedo. Estas empobrecidas familias de los coordinadores y las cucarachas que viven en casuchas construidas en hojas latas y maderas viejas aseguran no han recibido ayuda de las autoridades. Está pasando mucha granidad y mucha necesidad porque aquí ni ha venido ni la Junta de Vecinos ni nadie, no ha venido nadie por aquí. Son los vecinos que residen en casas más seguras quienes les han tendido la mano. Siempre tengo un rinconcito reservado para darle apoyo a los de aquí abajo, porque pasan muchas necesidades aquí abajo, mucho trabajo. Bueno, estas personas pues tienen la esperanza de que en cualquier momento llegue alguna autoridad a brindarles ayuda. Esta información que tengo regreso contigo a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias.